FANTASTIC SHOW PRESENTA Serena Gómez se muestra en bikini tomando el sol Serena Gómez ha sido víctima de muchas críticas sobre su peso en los últimos años Pero recientemente, una fotografía sinévitas de la famosa cantante Serena Gómez de origen latino Ha tomado por sorpresa todo internet Ya que en la foto se le puede ver tomando el sol sin bikini en una piscina Esto simplemente rompió cualquier mito Sobre su peso, la cantante Rare volvió a silenciar a los detectores de una manera poco esperada Los paparazzis se las han ingereado siempre Y esta vez sacaron imágenes exclusivas de un momento de privacidad de Selena Gómez La artista ha sido captada en muchas ocasiones En esta vez usando un traje de baño de dos piezas de color blanco con rayas rosadas En esas fotos no solo luce encantadora Sino que permitió comprobar que no tiene ningún gramo de sobrepeso Los momentos de desorden elementicios que dieron en el pasado En el resto de fotos se ve a Selena Gómez boca abajo Tomando el sol en tablets Y disfrutando así de una que otra papa frita Bastante bien está llevando las últimas complicaciones que se viven en el mundo Y particularmente en Estados Unidos Claro que con una piscina privada Y la estabilidad financiera para cualquier cosa Con esto se ve claramente que Selena Gómez tiene para bastante y mucho tiempo Además recientemente Selena Gómez no se quedaría callada Ante lo que está pasando en todos los Estados Unidos Que será protestas con lo que pasó con George Floyd Por ese motivo Selena Gómez ha prestado su cuenta de 180 millones de seguidores Para enfrentar este racismo Además de estar de forma activa publicando mensajes Y haciendo colaboraciones económicas en favor a la justicia racial Selena Gómez ha tenido la iniciativa de prestar su propia cuenta de Instagram A distintas personalidades que son activistas en defensa de todos los afroamericanos En total las últimas 22 publicaciones de Selena Gómez Han estado relacionadas con las protestas Y el reclamo de los derechos para los afroamericanos y afrodescendientes En otras ocasiones la también actriz ha luchado por la inclusión del grupo históricamente Rechazados en el país norteamericano Algunas de sus frases más recordadas son No importa cual sea el estatus migratorio de tu familia o tuya Has tomado medidas para educarte En enrollecer a tu familia Y abrir tu mundo Te mando todo mi amor Y mis más sinceras felicitaciones Espero que estés preparado Para lo que quieras hacer en un futuro Ya que si no lo recuerdas Selena Gómez proviene de una familia de inmigrantes mexicanos Y ellas siempre han gustado estar sumamente agradecida Con tu familia por el esfuerzo Y sacrificio que ellos han puesto a lo largo de sus vidas Y bien ¿Qué te pareció el video del día de hoy? ¿Qué te parece lo que está haciendo Selena Gómez con su cuenta de Instagram? Déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios ¡Adiós!